El ordenador Trajo a Pablo el ordenador ¿Qué? Hablo con mi madre Te bañas con el ordenador, dices, en tu casa Oye, le mandamos una party, no le haces nada que os llevo que arrancas, eh Ahí vamos Máquina, un tupac, ¡chabit! Vete tocando un nuevo equipo, un golpe a la salto ¿Veis lo último? ¿Veis lo último? Seguid, cuidado, рок y el in. Lebra, un golpe El problema a favor ¿Veis lo último? ¡Suscríbete! 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 ¡Si me mataron ni morí aún! ¡Si me mataron ni morí aún! Bueno... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si no te matan ni mueres! ¡Si me mataron ni morí aún! ¡Suscríbete! Estoy en busca... Esa la dijo parecida... Dijo cuidado que si te matan mueres ¡Que no hay nadie! ¡Suscríbete! ¡Gracias a la puta gente! ¡Diccate A-P! ¡Orada bir gözcü var! ¡Gracias a la puta gente! ¡Diccate A-P! ¡C! ¡C! ¡Comdenca! ¡La vanquLEY! toma hostia acababan de coger el centinela y lo acribillo por la espalda le descarga el cargador la chepa chobal y luego le metí con el E te pago decirme esta ruendía 300 puntos ya no 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 y 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